¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que todas las personas tenemos por el solo hecho de ser humanos. No importa la raza, el sexo, la nacionalidad, el origen étnico, la lengua, la religión o cualquier otra condición. Son universales. Todos los seres humanos, sin distinción alguna, cuentan con los mismos derechos humanos. Son inderogables. Están fuera del debate democrático. Por ello, no pueden ser alterados por los estados. Son inalienables. No pueden ser renunciados, ignorados o desconocidos por las personas y los gobiernos. Nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos. Son imprescriptibles. No pierden vigencia, ya que se ejercen de manera permanente. Son indivisibles. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y jerarquía. Forman un conjunto de derechos que garantizan las libertades fundamentales de las personas. Son interdependientes. Los derechos humanos están relacionados entre sí y dependen del cumplimiento de todos los derechos para su funcionamiento. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.